¿Dónde estoy? Estás aquí por comerciante ilícito. Comerciante ilícito. Las dos cosas. Cuerpo estufa. Se te acusa de vender la mercancía a 25 céntimos más cara de lo que la comprabas. No seas jodido, algo tendré que ganar. La ganancia no está en la demasía, la ganancia está en el merme. En el merme, tú dame merme y ya verás como... Haz lo que quieras, pero dame merme. Silencio. ¿A qué precio vendías tus mercancías? ¿La panceta, el calcino, la marxilla y el queso? ¿O vendía a un euro? ¿Y los plátanos? Lo vendía a 12 euros. Ten en cuenta que a por los plátanos tenía que ir el borrico Jeremías. El borrico Jeremías que le daba un bocado a una esquina hacia un garaje. Calla ya. Si quieres liberarte tienes que superar una prueba. La prueba se abarró un charrocaje vivo. Te puedes sacar in situ, en si yo también. No, no basta. Si no quieres morir tienes que demostrar que eres un buen comerciante. Vete preparando la dentadura, que te vas a enterarme que te voy a dar. No, 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 no